Sony Pictures está listo para celebrar los 40 años de Cazafantasmas lanzando dos trailers, uno para Estados Unidos y uno internacional de su nuevo estreno, Ghostbusters Frozen Empire Bienvenidos una vez más al auto de la Ruta al Geek, les saluda Jorge y vamos a revisar lo que son las referencias y cosas que encontramos para posibles teorías de lo que puede ocurrir en esta tan esperada película El trailer de Estados Unidos inicia con William Atherton regresando como Walter Peck de la primera película No está muy claro si es que todavía es un representante de protección ambiental Sabemos que no es un representante de la División de Actividad Paranormal pero tampoco está claro si es el alcalde Básicamente en la escena le está dándonos un recordero de lo que fue Ghostbusters Afterlife indicando que la familia Spengler ahora son los que se están encargando del negocio familiar recordándonos una vez más el impacto del legado de Egon y obviamente Harold Ramis El trailer internacional es totalmente diferente ya que nos muestra más los efectos de lo que es como le dicen en inglés el Dead Shield El trailer de Estados Unidos es más apegado al fanservice y la nostalgia y a la comedia mientras que el trailer internacional es mucho más apegado que es la aventura, el misterio Se nota que esta va a ser una de esas películas como Ant-Man en las que los héroes son los que van a causar el desastre Igual como pasó en Ghostbusters Afterlife Los héroes en su investigación y su curiosidad terminaron liberando gran parte de las cosas que estaban pasando a pesar de que había una profecía de por medio Vemos que tanto en este trailer como en el trailer internacional la librería de Rey se ha convertido como en Viernes 13 la serie o el sótano de la familia Warren en el conjuro o Bodega 13, Warehouse 13 o mejor dicho, el precio de la historia versión paranormal Aquí es donde Kumail Naniani llega con el Orbe Dorado que durante todo el trailer vemos como este Orbe Dorado es el catalizador de muchas cosas Lars Pinfield, un territorio por Jens Acaster En un trailer lo hace ver como él es el que causa la situación tratando de experimentar con el Orbe Otro trailer pareciera ser que se sacrificara manipulando el Orbe Tenemos una vez más escenas del pasado o lo que creemos que es el pasado Muchos dicen que es Tobin, el creador de la guía de espíritus Tobin Hay quienes dicen que es Will Ferrell haciendo un cameo en esta escena Janine va a estar utilizando una especie de aparato especial en la mano Una vez más, estamos reciclando una idea que fue parte de la muy controversial Cazafantasmas 2016 También está este diseño interesante de los Proton Packs Vemos el efecto de centrífuga al encender los packs Una vez más, muy parecido a los Proton Packs de Ghostbusters 2016 Pero desde hace cuánto tiempo Winston ha estado manipulando su fortuna para financiarlo Porque tenemos este laboratorio secreto Alguien que no ha salido en ninguno de los trailers Emily Allen Lee ha salido un teaser Los dos trailers relacionales, ninguno ha salido de ella Todavía no se sabe si es que va a ser un personaje civil Si es una posible novia de Finn Wolfhard Una rival de Phoebe O una gemela de Lars No sabemos cuál es su rol todavía Mi teoría es que ella es de alguna manera una forma humana de Garracala Otro detalle, el trailer internacional es que en el laboratorio secreto Nos muestra que Winston ha estado experimentando con fantasmas que han sido capturados Tiene una unidad de contención mucho más grande de lo que vemos en la película original Van a la biblioteca y se encuentran con la dama gris, Eleanor Trudy Ahora, es la misma fantasma de la biblioteca de Cazafantasmas 1 Aparentemente o se escapó por los efectos de Garraca O esto es algo bien al inicio de la película Y ella nunca ha sido formalmente capturada Si esto es así, eso significa que lastimosamente Los eventos de Ghostbusters a videogame no son canon en esta continuidad El hecho de que Gary Gruberson, el personaje de Paul Roth Esté diciendo las letras de la canción Indica que la canción existe en el mundo de los Cazafantasmas Como ocurrió en Cazafantasmas 2 Que era la canción que ellos llevaban a los cumpleaños de los niños Parece más una película no de la familia Spengler Parece más una película de Paul Roth, de Gary Gruberson Tratando de ser él el adulto responsable con la familia Spengler Todos los grupos de Cazafantasmas listos para enfrentarse a Garraca Una toma muy similar al episodio Back in the Saddle de Extreme Ghostbusters El Loki le está disparando a Garraca Y su pánico es tan fuerte Que los rayos de neutrones se están congelando Mientras nos están disparando Me encantó esa escena Muchas gracias por acompañar este video de La Ruta de Geek Nos vemos la próxima Dale like y suscrime